Comienza el torneo de Australia, es la primera de la ronda de séptima categoría, ahí en el saque de Vinchita Blanca lo vemos a Diego Pereira, se está enfrentando a Anthony Santoyo, está sacando a Diego, 15 iguales. Larga a la derecha, 30-15. Nuevamente larga a la derecha de Anthony, saca a Diego Pereira, 40-15, hace mucho frío acá en Pasco, llevando de camperita. Es el primer saque de Diego. Nuevamente la derecha afuera de Anthony, es game para Diego, recién comenzado el partido, está ganando 1-0. Muy buena da la derecha de Anthony, está sacando 15-0. Nuevamente larga a la derecha de Anthony, ya lleva 4 errores no forzados, es punto para Diego, están 15 iguales. La pelota de Diego que queda en la red, saca a Anthony, 40-30. Es game para Anthony, estamos 1-1, recién comenzado el partido, por eso hay muchas imprecisiones en los dos jugadores. Ahora es el turno de sacar nuevamente para Diego Pereira, es la primera ronda del abierto de Australia, en el saque Diego. Se están yendo todas las derechas largas a Anthony, esta es la sexta que tira afuera, saca a Diego, 15-0. Otra vez la derecha afuera de Anthony, está muy flojo en esa arma, Diego Pereira está 30-0 arriba, muchos errores no forzados. Gracias. 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 Nos despedimos, informó para Circuito Tenis Felipe Bernabéi.